Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Dianna, siempre contigo, el diario de Dianna, está en ti. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy recibimos con todo nuestro amor a Ana Mercedes Rueda, escritora, y ella trabaja con Los Ángeles hace más de 30 años, y la invito a una agüita deliciosa. ¡Qué es esta delicia! ¿Sabes qué tiene? Salud y bienvenida siempre. Gracias, ay qué rico. Es conveniente, mira, a la gente que no le gusta el agua, pues la puede aromatizar de esta manera, y va a sentir un sabor delicioso y está hidratando su cuerpo de la mejor manera. Me encanta hablar contigo, ¿cómo estás? Lo mismo, aquí feliz, rodeadas de pajaritos y maripositas, qué más rico. Cierto que sí, nos conectamos de una manera increíble. Quiero proponerte, Ana Mercedes, el tema del día de hoy. Hoy hablemos de crear el futuro, cómo aprovechar este momento presente, que es lo único real, aquí y ahora, para crear el futuro que siempre hemos soñado, para crear un futuro lleno de abundancia, un futuro llenísimo de prosperidad. ¿Te parece? ¿Te gusta? Me encanta, a mí ese tema me apasiona, y cada vez que yo recibo información de Los Angelitos con respecto al tema del futuro, aprendo más y más y más, y me encantará compartirlo con ustedes. ¿Cómo empezar entonces a utilizar este momento para crear lo que quiero vivir más adelante? Y antes de eso quiero preguntarte, ¿somos los creadores y los arquitectos de nuestra vida? Sí. No somos los únicos, somos co-creadores. Para quienes, lógicamente, creemos que existe una energía superior, llámense Dios, o llámense el uno, o el yo, como ustedes lo quieran llamar, somos co-creadores. Nosotros hacemos como un trabajo en equipo, ¿sí? Con esa energía suprema, con Dios, que en mi caso yo lo llamo Dios. Y vamos tomando acciones, vamos tomando decisiones que nos llevan a actuar de cierta manera, y lógicamente ellas van creando ese futuro en nuestra vida. ¿Cómo hacer para que ese futuro, como lo decíamos ahorita, esté lleno de sorpresas o de momentos muy agradables? Fíjate que la palabra que yo diría para contestarte sería decisión. La decisión que forma parte también del libre albedrío. ¿El libre albedrío qué es, Diana? Básicamente es las decisiones que vamos tomando en el día a día. Ese es el libre albedrío. Que tú lo utilices de manera consciente o no, pues bueno, pero no significa que porque no seas consciente de que lo estás utilizando, no exista y no lo estés utilizando. Entonces, en la medida en que tú vas tomando decisiones, lógicamente la idea es que sean decisiones que van a contribuir a lo que tú deseas vivir, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Siendo uno más consciente de lo que está decidiendo. Puede sonar como un trabalenguas, pero en realidad es un proceso que uno, como te decía, inconscientemente quizás, pero ya lo ha venido haciendo todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. La clave está en que lo que yo voy a decidir o lo que yo estoy decidiendo sea algo que yo de manera consciente sepa que va a contribuir de una manera benéfica a mi vida, a mi futuro, y no que yo me deje llevar simplemente por emociones compulsivas y que esas emociones, así hayan sido compulsivas, de todas maneras están contribuyendo a crear un futuro que en ese caso ya no sería tan benéfico para mí. Entonces, la palabra clave es decisión, es saber decidir. No sobrecargues un organismo exhausto con alimentos basura, al contrario, tu dieta debe incluir ingredientes que sean reconstituyentes como los oleales integrales que aportarán vitamina B, también las frutas, en especial las ricas en vitamina C, porque contienen muchísimas vitaminas y minerales. Los aguacates, las patatas y los plátanos aseguran que el corazón mantenga su reserva de potasio y las verduras de hoja verde que nos aportan mucho magnesio. La riscilidad de la planta ¡Gracias por ver el video! Ana, todas las personas de éxito, las que han logrado lo que se han propuesto en su vida porque han trabajado por ello, siempre han tenido el poder de creer en sí mismos y el poder de la visualización. Aquí estamos hablando en que un momento de su vida con un pensamiento primero crearon lo que viven en este momento, soñaron con ser cantantes y son cantantes exitosos, pero hay gente que también lo sueña y no lo logra. ¿Qué responderías tú? Porque a veces hay gente que sí y hay gente que no. Bueno, muy buena pregunta. Y mira, hay varias razones, no es solamente una. Una es que debe haber una total y absoluta claridad. Cuando uno quiere algo en su vida, debe tener muy claro qué es lo que quiere. No solamente para seguir con tu ejemplo, decir, quiero ser un cantante. Ok, bueno, pero ¿qué significa quiero ser un cantante? Quiero ser un cantante de esto, quiero hacer esto como cantante, quiero viajar, quiero tal, quiero tal, quiero tal. Entonces, el primer paso es ser claro en lo que tú realmente quieres. Y luego de que tú tienes claridad en tu objetivo o en tu meta, ¿cierto?, es empezar a tomar decisiones para tomar acciones que te llevan a eso. Y no dudar. Y no dudar. Porque el tema, digamos, en muchas personas que no logran sus sueños es que quieren ser cantantes, pero bueno, ¿qué están haciendo para lograrlo? A veces se quedan quietas o dicen, no, lo hago más tarde o no, me da miedo, entonces mejor no lo hago. Entonces no están realmente conectadas con ese deseo. No están aprovechando su presente, ¿verdad? Que eso es de lo que hablo en mi más reciente libro. Entonces es saber aprovechar el presente a través de las decisiones y de acciones que van tomando para realmente poder manifestar ese futuro. No basta con visualizar. Se habla mucho de la visualización y de que no, y la ley de la atracción y todas estas cosas. No, la cosa no es así como tan, tan fácil. Hay que hacer un trabajo. Y el trabajo es claridad. Tomen la decisión de qué es lo que van a hacer y cada día, cada día, ustedes se pregunten, ¿qué puedo hacer hoy para alcanzar esa meta? Mientras van actuando, van visualizando lo que quieren. La visualización sí es muy importante. Todo sirve, pero hay que trabajar desde la parte más interior. Por supuesto. Es que uno debe estar conectado de mente, de corazón, ¿verdad? En ese propósito. Pero si yo digo quiero ser cantante, y como te decía, en el fondo me da miedo llegar a ser cantante, o me da miedo que de pronto yo no pueda llegar a ser tan buen cantante. El subconsciente te está bloqueando. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el subconsciente te bloquea. Ese miedo te va a bloquear. Ese miedo va a demorar tu proceso. Entonces, debes tener muy claro qué es lo que debes hacer y no dudar. El no dudar va a darle mucho más poder a lo que estás visualizando. Si tú visualizas dudando, muy difícil que se te dé, como tú quieres. Tienes que estar segurísimo de lo que quieres creer en ti. Ese es el paso quizá de lo más importante, porque si tú no crees que las cosas buenas te van a llegar, eso finalmente es lo que estás atrayendo a tu vida. No te lo mereces, entonces no te va a llegar. Entonces, de dientes para afuera dices una cosa, pero en tu subconsciente tienes creencias que no te están permitiendo verte ese sueño realizado. Entonces, ¿cómo hacer con la ayuda de los ángeles para tener esa claridad de la que hemos hablado el día de hoy? ¿Cómo me lo han enseñado a mí los angelitos? Esa claridad es, digamos, el paso más importante, diría yo. De acuerdo a lo que ellos me han explicado. Y ahí tú demórate el tiempo que tú sientas que te debes demorar hasta sentir que tienes la claridad absoluta de qué es lo que quieres. ¿Verdad? Entonces, quiero tener un trabajo X o quiero llegar a ser un profesional en tal cosa. Quiero tan. Y ese quiero no es simplemente quiero ser cantante o quiero ser tal. No, ok. ¿Qué, digamos, involucra eso? ¿Cómo te ves tú viviendo eso? Entonces, una práctica hasta que puede parecer como un juego es que uno se imagine como una película, como si uno fuera el protagonista de una película. Hay personas a las que les queda fácil ver la película como si estuvieran en un teatro y entonces están viendo pues allá en la pantalla. Hay otras que se lo imaginan más fácil siendo el protagonista de la película. Entonces, yo estoy metida en ella. Yo soy una de ellas. Y yo empiezo y ahí puedo durar imaginándome todo, imaginándome. Y me imagino y me imagino que vivo esto y me imagino que vivo lo otro como si ya estuviera aquí. ¿Ves? ¿Y qué es lo que más magnetiza esa visualización? ¿Cómo te sientes? Cuando ustedes visualicen algo, sientan lo que lo están viviendo en ese momento. Esa emoción es la salsita de la visualización. Se van a acordar de mí. Y es necesaria. Es necesaria. Absolutamente necesaria para que se manifieste más. Entonces, esa claridad, ¿verdad? Se puede hacer más fácil si ustedes juegan el juego de la película. Jueguen el juego de la película. Pero que tengan total claridad de qué es lo que quieren. Yo quiero llegar a esto. Para esto. Para esto. ¿Sí? Y como les dije hace un rato, ya de ahí en adelante, lógicamente para que eso empiece a tener vida, ¿cierto? Es lo que ustedes por su parte hacen. Entonces, los angelitos me explicaban, ok, ya tienes claridad de lo que quieres. Vas a, obviamente, involucrar a el co-creador, que es Dios. Y Dios nos manda a nosotros para que te ayudemos. Entonces, tú le dices a Dios, bueno, Dios, bueno, Energía Universal, por favor, ayúdame y muéstrame qué debo hacer. ¿Qué acciones o qué debo empezar yo a hacer para que esto se vaya acercando a mí? ¿Sí? Para que mi energía se conecte con la energía de ese sueño que yo tengo. Es que haya esta conexión. Y es una línea directa. Chun. ¿Ok? Y ya de ahí en adelante, entonces, lo que ustedes hacen es empezar a prestar atención a cualquier idea que les llegue, a que tuvieron un sueño y ese sueño lo sintieron como un mensaje, a que les llegó un libro, iban caminando por la calle y vieron un libro y como que este libro les llamó la atención, pues compren el libro y léanlo, empezar a dejarse guiar, ¿sí? Porque cada cosita que les va a ir pasando, por mínima que sea, sutil que sea, va a tener ese propósito, porque ustedes lo pidieron. Ojo con lo que piden, el que pide recibe. Entonces, les van a empezar a llegar esas opciones. Todos los días pregunten, señor, ¿qué hago? Angelitos, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy para acercarme cada vez más a ese sueño y que ese sueño cada vez se acerque más a mí? Cada día que pasa, cada día que pasa, es un día en el que tú estás más cerca de tu sueño. Si tú lo ves así, te vas a sentir positivo. No vas a sentir como de que hay un día más esperando, un día más que se demora esto en llegar a mi vida. Y cuando la gente tiene tanta ansiedad y tanta preocupación, es peor porque empieza el sufrimiento, empieza a sentirse frustrado. Y se pone un negativo. Y ahí es donde se bloquean también las cosas, ¿no? Total, total. Y ahí es cuando empieza uno a correr el riesgo de desviarse, de desviarse. Hola, quiero desearles un gran día a todos y enseñarles a preparar este jugo, que lo vamos a llamar batido sanador, puro verde. Vamos a gozar aquí de toda la naturaleza en su totalidad. Necesitamos un poco de pepino, perejil, apio, manzana verde y espárragos, que recordemos también agregarle el zumo de un limón, un limón bien jugosito. Empezamos entonces a agregar los ingredientes. El pepino tiene mucha agua y mucha fibra. Es un alimento que nos va a servir para todo, para un jugo, para ensaladas y además lo necesitamos por la cantidad de agua y fibra. El apio, que es un alimento que también tiene muchísimas vitaminas que nos ayudan a limpiar nuestro tracto digestivo. El perejil tiene muchísimo hierro y esto indicado para las personas que sienten debilidad, que se sienten sin alientos y para las que sufren anemia, consumir mucho perejil. La manzana verde ayuda a combatir y a tratar muchos tipos de cáncer, así que es indicada. Recuerden este dicho, el que se come una manzana al día se mantiene alejado del médico. Y espárragos dos o tres de los más potentes antioxidantes que existen. Aquí voy a agregar el zumo del limón y poco de agua. El espárrago tiene glutatión, ayuda a descomponer agentes cancerígenos del cuerpo. En la mañana se lo pueden picar en trozos muy pequeñitos y agregárselo al huevo o hacer sopa de espárragos, crema de espárragos. Todo esto es indicado para pacientes con cáncer. Vamos a sanar y así también sanar las heridas del pasado. Convertir lo que antes fue debilidad de nuestra vida para que ahora sea una fortaleza. Y así poder combatir cualquier batalla que nos ponga la vida. Salud, que lo disfruten. Y les mando un beso grande. Confianza. Para transformar lo que puedes ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puedes ser. Clinique, dermoestética y láser. Muy cerca de Bogotá se encuentra un lugar mágico, donde el encanto de la naturaleza se convierte en el escenario ideal para eventos empresariales y sociales. Aquí, la imaginación vuela para crear momentos únicos. Conócenos en www.daiva.com.co y llámanos al 322-942-0130. Hacienda Daiva, un espacio natural para crear experiencias. Quiero presentarles mi libro. En él están concentrados una cantidad de pensamientos y de herramientas que he aprendido a poner en práctica cada día de mi vida. Porque la felicidad no solamente es una palabra ni un objetivo. La felicidad es una decisión que debemos tomar cada uno de nuestros días. Con esa actitud que nos levantamos hasta que nos acostamos. Viendo cómo la vida nos va poniendo un sinfín de situaciones, pero que vamos de manera consciente reaccionando ante ellas. En este libro encontrarás herramientas para construir la felicidad desde la aceptación de tus emociones, desde vivir aquí y ahora y sobre todo de manera consciente. Es una obra, un libro que he escrito con todo mi amor y que espero que llegue a tu corazón. Entonces, un pequeño manual y recorderis para que hagamos un resumen de cómo crear los sucesos o acontecimientos o situaciones de nuestro futuro. Primero, tienes un sueño y debes tener en cuenta que tiene que ser absolutamente claro. Totalmente claro. Pues para que llegue lo que tú realmente quieres. Porque puede que tú tengas una cierta claridad, pero si no haces la tarea completa, pues puedes correr el riesgo de que te llegue de una manera que tú realmente no querías. Si tú quieres evitar eso, hay que dedicarle el tiempo al punto de la claridad. El precio que tengo que pagar. Entonces, volvemos al ejemplo. Quiero ser un cantante famoso. Tú sabes que para ser un cantante famoso tienes que sacrificar muchas cosas. Tienes que viajar, tienes que estar lejos de tu familia. Entonces, si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, tu sueño no va por buen camino. De acuerdo. No la tienes clara. Son como pequeñas anotaciones que nos van a permitir ver si está siendo claro o no. Sí, es el compromiso que tú adquieres. Es decir, tú quieres algo, pues te comprometes con ese algo. Y todos los días pregunten a Dios y a los ángeles, ¿qué hago hoy para acercarme hoy más a ese sueño? Y que ese sueño se acerque más a mí. Y ya de ahí en adelante prestar atención a la intuición, a una idea, a un mensaje. Lo que les llegue, háganlo. Cuando las personas agotan todos los recursos, se movieron, tomaron acción, mandaron la hoja de vida, llamaron a la persona que creían que tenían que llamar y nada de eso se da, ¿es porque te están diciendo que todavía no estás preparado? Te están diciendo que todavía no estás preparado, te están diciendo que todavía es un no. Y de todas maneras, es importante revisar en tu interior si tu nivel de certeza es el adecuado o si de pronto debes fortalecerlo más. Y hay algo que está evitando que eso se manifieste. Algún miedo, alguna duda. O de pronto no es tu sueño, estás queriéndole cumplir el sueño a otros. También puede pasar. Puede ser eso. También puede pasar. Es que quiero ser famoso porque le voy a demostrar a mis papás que yo puedo salir adelante, pero no desde el amor, sino a mis amigos o a los vecinos. Es más un juego de ego. Lo que ustedes más amen, algo que a ustedes les encanta hacer, lo que amen, que por ejemplo uno haría así fuera gratis, porque le fascina, le da uno gozo, lo hace sentir a uno pleno, eso es lo que uno vino a hacer acá. Esa es su misión, está viviendo en misión. Eso es lo que uno vino a hacer aquí. Y que a veces la persona dice, a mí me fascina cocinar, me encanta cocinar, pero pues, ¿qué? Bueno, tú puedes llegar a crear una vida maravillosa con ese don que Dios te dio, porque eso es un don. O te fascina escribir, o te fascina cantar, lo que a ustedes les encante desde aquí, esa es su misión de vida. Ese es el propósito por el cual ustedes vinieron. No duden de eso, háganlo y se van a dar cuenta que pueden definitivamente alcanzar el éxito con eso. Y ojo con lo que pides. Recuerda que ya hay una intención, ya hay un deseo, ya está en tu mente, ya eso tuvo una conexión con el universo, con esa fuerza creadora. Entonces las cosas se manifiestan. El cómo no lo podemos controlar, por eso hay que soltar y confiar. Es lo más bonito de todo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Por regalarnos tantas pildonitas de sabiduría. Un beso para todos ustedes. Recuerden que ser felices es una decisión. Nos vemos luego. Y disfruten la vida, porque vida solo hay una. Y que esto no se convierta en una frase de cajón, porque cuando menos pensamos estamos en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60 y se fue la vida. Entonces que no se vaya, sino que sea bien aprovechada y que cuando estemos terminando la vida no tengamos por qué arrepentirnos ni quejarnos de nada. Aprovechar esta vida, que para eso es. Entonces por eso salud de nuevo. Chin, chin. Chao. Salud. Gracias. Chau. Gracias. Gracias por ver el video.